¡Vamos de arriba! Como una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Me invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Vamos de arriba! Busco una chica como tú Bonita y que sea de Lima ¿Dónde está la chica más hermosa? ¡Vamos de arriba! ¡Cuzano! ¡Arriba! ¿Dónde están las solteras en Lima? ¡Cantamos! Busco una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Yo quiero ser el primero en besar a esa chica ¡Otra vez usted! Un día la encontré, me veía y sonreía Me invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente Con su cinturita, con su cinturita como bailan las chicas ¡Toda sensual! ¡Ay! ¡Así eso! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡¿Dónde están las mujeres por allá, hermano?! ¡Arriba! ¡Solteros hasta arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteros hasta arriba! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Otra vez Coralí Gracias chicas Yo no voy a llegar Pásalo, mi hermano Busco una chica Para que nadie la ha besado Ahí Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Esa chica Yo quiero ser el primero en besar a esa chica ¡Otra vez! Un día la encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar Ahora Y bailaba dulcemente ¡Santa María! Le invité a bailar Y bailaba dulcemente ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Rumbo! ¡Arriba! ¡Sí, mi amor! ¡Ni siquiera saludo más! ¡Tome tan a caca de cerveza! ¡Vamos! ¡Cosado! ¡Eh! 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 ¿Yo qué te dije? Por acá hay chicas solteras Te gusta y me gusta El sentimiento original ¡Histeria! Para ti, para ti ¡Les juega! Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que para este entonces ya habré perdido Mi corazón malherido ¡Eh! 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 Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quieres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido No quiero que te acerques, no, no, no No quiero que me mires, no, no, no Que para ese entonces ya habré perdido Mi corazón malherido Regra la cerveza quiero tomar Por su pan y su amor Regra la cerveza quiero tomar Por su pan y su amor Y por lastimar A mi pobre corazón ¡Sas, as, 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 as mi amigo! ¡Guarraza! 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 Rompe zapato, rompe zapato, rompe tu trato Lloro por tu amor, lloro por tu querer Sufro por tu traición, torno porque me duele Lloro por tu amor, lloro por tu querer Sufro por tu traición, torno porque me duele ¿Qué puedo hacer de mi negrita, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer para olvidar, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer de mi negrita, si con traición me pagaste? Dice Lloro por esta suerte, quien me dio esta vida Lloro por ti maldita, lloro porque te quiero Lloro por esta suerte, quien me dio esta vida Lloro por ti maldita, lloro porque te quiero ¿Qué puedo hacer de mi negrita, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer de mi negrita, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer de mi negrita, si con traición me pagaste? ¿Qué puedo hacer para olvidar, si con traición me pagaste? ¡Chapateo! ¡Eso! J.R. Beto, mi amigo Cotito Brasadoro Don Chavillo ¡Vamos a ir a vos! ¡Vamos a ir a vos! ¡Vamos a ir a vos! Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero ¡Vamos a ir a vos! ¡Vamos a ir a vos! Y los solteros hasta arriba Tension Los soldados Las meras vuelven Y los soldados Los soldados Madera, cadera, cadera A mis cupidos Cundid, cundid, cundid Dice que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dice que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidármelo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dice que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dice que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidármelo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dice que lloro por tu amor, eso es mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidármelo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Soltero, se ríe, soltero, se ríe, soltero, se ríe A la marcha, bloquetera, la marcha, bloquetera, vinagro, David y Julio Yo soy Lluberani, David y mi esposa ¡Saldado! 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 ¡Sald Ojos de fuego, no quizás Cuando caminas siento yo desvanecer Ay, 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 amor Como que recurso no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas nada suspira por ti Y siento sello cuando te ríes todo A ver, basta ya, amor No resistas tu ansiedad Dejar que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Saltado! 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 ¡Nina que te vas a leer! ¡Con esa! ¡Nina que te vas a leer! ¡Con esa! ¡Nina que te vas a leer! ¡Con esa! ¡La vida! ¡Eh! 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 ¡Homena sin duda! Ojos de fuego, no quizás ¡Caramelo! Cuando caminas siento yo desvanecer Hablate, ay, amor, como que recordo no hay Que daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspiro por ti Y siento, señor, cuando te ríes todo Basta, ya, amor, no resistas tu ansiedad Dejar que te pueda amar, serás mía y siempre mi amor ¡Puede, puede! ¡Eh! ¡Si la palabra se ríe! ¡Puede, sube, 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 sube! ¡Puede, sube, 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 sube ¡Puede, sube, 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 sube ¡Puede, sube, 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 sube Hasta ya, amor, no resistas tu ansiedad Dejar que te pueda amar, serás mía y siempre mía Hasta ya, amor, no resistas tu ansiedad Dejar que te pueda amar, serás mía y siempre mi amor ¡¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Lunita, dame platita! Y este es el mix, cuarentena Bótame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay ni luz Ven, ven, siempre para adorar En la calle, fuerte a plantar Lunitas, dame platita Lunitas, dame chiquita A todo el barrio, pues enseñas tú Sin disfrutar Historias de hoy Un melón de dolor Arriba, arriba las palmas Arriba las palmas, bolivia Y en las pinhebras Marroche usará tu luz Luz, luz Úsame confiado hasta el sol César propio, encontré el calor Siempre bailo con voz en la playa La chiquita de sol y mi playa ¡Cantamos, cantamos! Lunitas, dame platita Lunitas, dame chiquita En el baile, la chiquita me extraño La luz jugada La historiación Un melón De dolor Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Y recuerda Quédate en casa Te lo dice A tu pasión barrio De Néstor Chocla Justamente en tinieblas Va de sol Extraño que me miras Que dolor Mamá mía Que lastime el lujo Por ser blanca La desolación Lunitas, dame platita Lunitas, dame chiquita Aquí dentro Es un melón Al disfrutar Jorge Omar Historiación Un melón Que dolor Ay, 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 ay Que dolor Ay, 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 ay La historiación Aquí dentro Es un melón Por ser blanca La desolación Ay, 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 ay La historiación Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bolivia Aquí dentro De corte De corte el melón Por ser blanca La desolación Chao Chao Múíbanse 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 Para ti Madrecita Hoy me diste la vida Y me entregaste De tu amor Te lo dice Edson Morales Edson Morales Edson Morales Edson Morales Yo te amo Yo te amo Con todo mi corazón Madrecita Madre mía Yo te amo Yo te amo Con todo mi corazón Perdóname Perdóname Mami Muchas veces Yo te hice llorar Perdóname Perdóname Mamita Muchas veces Yo te hice llorar Madrecita Un día me dijo Mi madre Nunca te alejes De mí Un día me dijo Mi madre Nunca te apartes Y ahora Extraño tus caricias Mamita Extraño tu amor Mamá Cuento, cuento Extraño tus caricias Mamita Extraño tu amor Mamá Mamita Cuento extraño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Tan solo Y extraño Y te lo decimos Por ti, por ti Madrecita Por ti, por ti Madrecita Por ti, por ti Madrecita Con estudios Morales Morales Madrecita Madre mía Madre mía Yo te amo Yo te amo Con todo corazón Madre Perdóname 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 Mami Muchas veces Yo te hice llorar Perdóname 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 Muchas veces Yo te hice llorar Un día me dijo Mi madre ¿Qué? ¿Qué? Nunca te alejes De mí Yo también Yo también Un día me dijo Mi madre Nunca te apartes De mí Te extraño Madre Extraño tus caricias Mamita Extraño tu amor Mamá Extraño tus caricias Mamita Extraño tu amor Mamá En honor A todas las madres Del Perú Para el mundo entero Edson Morales Te quiero Te lo dice Edson Morales Edson Morales Edson Morales Porque ¿sabe quién? El rey El rey Ya llegó El rey El rey Ya llegó El rey El rey Ya llegó El rey Los rey Y ahora Le presentamos La agrupación Más humilde En el Perú Se llama Ruz Craya Con las manos arriba Eso Con los brazos arriba Eso Con las manos arriba Eso sí Y porque te gusta Cinturita Jalerita Cinturita Jalerita Cinturita Jalerita Cinturita Y ahora sí bailamos Todos Habla, decidete de una vez Sí, sí, sí No, no, no Anda, decide, no dudes más Sí, sí, sí No, no, no Quererte fue una ilusión Amarte fue una decepción Y como dice, como dice Todavía quieres negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía me quieres negar Ahora me dices No, no, no Todavía me quieres negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Ahora me dices No, no, no Y para el sueño de la pluma Franco Rojas Y donde está la gente más alegre A ver, levantamos los bracitos Levantamos los bracitos Lo disfruta Tú del Perú Para el que sufra Para el que llores Para el que sufras Para el que llores Para el que sufras Para el que llores Oye, bebecita, bebecita Ya no queriendo Y tus melitas Ya no Ya no Y ahora sí bailamos Vamos a bailar Vamos a disfrutar Habla, apla, decidete de una vez Sí, sí, sí No, no, no Anda, decide No dudes más Sí, sí, sí No, no, no Quererte fue una ilusión Amarte fue una decepción Y ahora sí, 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 sí Y ahora sí cantamos Todavía te quieres negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía te quieres negar Ahora me dices No, no, no Todavía te quieres negar Si me decías Sí, sí Todavía lo vas a negar Ahora me dices No, no, no Todavía te vas a negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía te vas a negar Ahora me dices No, no, no Todavía te vas a negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía te vas a negar Ahora me dices No, no, no Oye mi amor Ayer me decía Sí Y ahora me dices No Decídete mi amor Y esto es Para ti Para que sufras Para que llores Para que sufras Para que llores Para que sufras Para que llores Y porque estamos En tu corazón Eber Sufro Yo le pregunto Señoras y señores Se cansaron El público Más a ver Soltando Saltando Soltando 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 Arriba Y cuando que salgas abajo Oye Y la partida Es Tanta una vueltecita Y esa vueltecita En show Y tira la Yo de tu lado Me marcharé No volveré No volveré De tus nuevas cosas Allí estaré Allí estaré Y no volveré Desde la distancia Te amaré Te extrañaré Y no volveré Un amor nuevo Encuentrarás Sé feliz Aunque no a mi lado Mira cómo baila Esa chica Mira cómo baila Esa mamacita Jabaquita 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 Arribita Arribita Y eso me dice Yo de tu lado Me marcharé No volveré No volveré Lejos y lejos Allí estaré Allí estaré Y no volveré Desde la distancia Te amaré Te extrañaré Y no volveré Un amor nuevo Encuentrarás Sé feliz Aunque no a mi lado Sabe que te quiero Sabe que te amo Mi amor En Inglaterra Díselo Porque te quiero Arriba las mamitas De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Espacito Vení A ver Cómete mamita Ja Ja Cómete mamita Ja Ja Cómete Papas Lita Yo de tu lado Me marcharé No volveré No volveré Lejos y lejos Allí estaré Allí estaré Y no volveré Desde la distancia Te amaré Te extrañaré Y no volveré Un amor nuevo Encuentrarás Sé feliz Aunque no a mi lado Yo le pregunto Se cansaron No se escucha Se cansaron Móvete un poquito más Móvete un poquito más Móvete un poquito más Ja Ja Tietro Y el conito Vincen Lindo eres Pero ingrato Hermoso Pero maldito Sé feliz Con otro Quieres Feliz Seré Yo lejos de ti Lindo eres Un Un Dos Tres Tres Móvete un poquito más Móvete un poquito más Mira la parejita Más adelante Ese Un 12 Tres Y el fin 6 Y el matrimonio Más ako auf Tres Atene a las caderas, caderas. Atene a las caderas, chiquillo. Atene a las caderas, chiquillo. Atene a las caderas, chiquillo. Pómate, 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 pómate. Deberito. Solito. Atene. A las caderas, vamos a ver. Los de los muy lejos de mi familia. Los de los de mi cuerpo. Atene. En buscar un trabajo que no. Llegué hasta aquí. No me arrepiento de ver de mí, con más al contrario, estoy muy feliz. Así es mi vida, pasa bien. Pero hoy a ver... Recuerdos son recuerdos, respondo a otra vez. Recuerdos son recuerdos, deseando de mí. Recuerdos son recuerdos, respondo a otra vez. Recuerdos son recuerdos, deseando de mí, me olvido, por favor. ¡Nunca, nunca! ¡Sí, sí! Simplemente, simplemente serán recuerdos, ¿sí o no? Amor, ya ganado. Vengan con los amigos, Águilas de Oro, en este bonito 12 años de aniversario. Gracias, gracias a mi realmente. Gracias, gracias a Dios. Seguí más herida, seguí más a personas de mi voz. Seguí más y no, ven, ven. Seguí más y no, ven. Así no, ven aquí, no sigo muy rica. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Una, pute! Seguí más y no, ven. Miren cómo vengan las mujeres. Seguí más y no, ven. ¡Una, se! ¡Una, se! ¡Una, se! Estoy muy lejos, lejos de mi familia. Estoy lejos de mi pueblo. En busca de trabajo tengo. Llegué hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí. No me arrepiento de ver venir con más a encontrarme. Estoy muy feliz. ¡Epa, se! ¡Epa, se! ¡Epa, se! ¡Epa, se! Así es mi vida, pasa aquí. ¡Pero oye! ¡Epa, se! ¡Epa, se! ¡Epa, se! ¡Epa, se! ¡Epa, se! Recuerda el sonro y schwirlo y así. Recuerda el sonro y schwirlo y así. No voy a morir, no voy a morir, por favor Recuerdas son recuerdos, desviando a otra voz Recuerdas son recuerdos, desviando a otra voz Recuerdas son recuerdos, desviando a otra voz No olvides, por favor Recuerdas son recuerdos, desviando a otra voz A ver como se vean mi gente Todos, todos, todos A ver los dineros, los dineros Que soy el pasito de los dineros Que soy el pasito de los dineros Ahora si te voy a poner a bailar Y en la zona ¡Gracias! ¡Fálico, vale! ¡Vosé, bienvenida! ¡Fálico, vale! ¡Fálico, vale! Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas ¿Qué dolor me estás causando? ¡Fálico, bolita! Yo hiciste un paquete de tanto Que me has hecho tú para amarte tanto Y ahora me estoy muriendo Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor ¡Fálico, bala, 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 bala! ¡Fálico, bala, bala! ¡Siga bailando así! ¡Sí! ¡Sigamos con Carací! ¡Sí! ¡Siga bailando! ¡Ahora todos los lujos cantan dos! ¡ TONER! Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas Que dolor me estás causando Y si te culpas quererte tanto ¿Qué te has hecho tú para amarte tanto? Y ahora me estoy muriendo Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Siendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor ¡Estamos en Guadalajara! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Ahora! ¡Que se vacío! ¡Que se vacío! ¡Que se vacío! ¡Que se vacío! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor Hoy sufriendo estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontraré un nuevo amor ¡Que se vacío! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Esta cuando Divine Dragil grey usamos! ¡Asal ¡Suscríbete!